La siguiente batalla es del team Mau y Ricky. Gastón tiene 38 años, es de Chipoleti, Río Negro, es profesor de música y se dieron vuelta a las cuatro sillas por él. Bienvenido, Gastón Bell. Se va a enfrentar a Juan Manuel que tiene 20 años, es del Quebra Chal Salta, es profesor de inglés y trabaja en una ferretería. Bienvenido, Juan Manuel González Mir. Van a cantar este tema del año 2010, ganador de un Grammy a Mejor Tema de Rock del Año, de Gustavo Cerati, Deja Vu. ¡Que comience la batalla! Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen y vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz, oh no Y tanto pediste retener ese momento de placer Antes de que sea tarde Vuelve la misma sensación Y esta canción ya se escribió Hasta el mínimo detalle Mira el reloj se derritió Y rebobinando hacia adelante te alcanzó Ecos de antes rebobinando en la quietud Y a cada paso sientes otro día ¡Oh no! ¡Oh no! Y tanto pediste retener Ese momento de placer Antes de que sea tarde Y vuelve la misma sensación Que esa canción ya se escribió ¡Wow! ¡Yeah! Un mínimo detalle que cambió Y cerca del final Solo falta un paso más Siento un déjà vu Déjà vu Gastón y Juan Manuel Déjà vu ¿Cómo están chicos? Buenas noches ¿Qué bueno que son todos los temas de Serantina? ¿Cómo están? Bueno, Tim, Mau y Ricky van a tener que tomar una decisión en minutos nada más Lali, ¿cómo los viste? Hola, Juan Manuel Hola, ¿cómo estás? Hola, yo soy Lali Hola, yo soy Mau ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal es Ricky? Yo soy Mau Hola, yo soy La Hola, yo soy Li Chicos Tenía un problema de personalidad Soy La, ella es Li Loquito Loquito Bueno, a ver Siento que hubo muchos accidentes dentro de la canción Que se los fueron como turnando, ¿no? Por momentos Juan Manuel se te veía como más confuso en algunas partes Tu compañero te levantaba, Gastón de pronto levantaba la performance Y después cuando Gastón tenía algunas reyesas Vos te levantabas como que siento que hubo un buen balance Entre las cosas copadas que tuvo la presentación y las cosas no tan copadas Siento que Juan Manuel igual tiene una voz como De cierta manera menos obvia hacia el rock Siento que puede cantar un montón de otras cosas Y eso está bueno, digo, es a considerar Y Gastón fue a fondo con un color hiper rockero, hiper vivo Yo me quedo bastante con la energía de Gastón Sobre todo por la canción que eligieron para esta batalla Muy bien Gracias Ricardo Quería preguntarle a Gastón Gastón, ¿qué música te gusta hacer? Me gusta el pop rock principalmente Me gusta también divertirme, divertir Reggaetón, cumbia, también me encanta Desde el lado de conectar busco cualquier estilo Yo sentí que, por ejemplo, como decía Lali Hubo varios accidentes en el transcurso de la canción En cuanto a lo vocal Y en cuanto a la expresión corporal y todo eso Sentía, por ejemplo, que no te iba natural cuando agarrabas el micrófono Y el parar con el micrófono y lo levantabas como Me distraía más bien, ¿sabes? Me quedaría con Juan Manuel Que es quien guardó más compostura Y se concentró más en la cantada, ¿sabes? Muy bien Por ahí va Bueno, están repartidas las opiniones Soledad Es difícil tener una preferencia Porque creo que los dos mostraron propuestas muy diferentes Tiene que ver con el gusto personal Yo lo sentí como más espontáneo a Juan Manuel O sea, en su forma de ser Pero también es cierto que por el tipo de música que te gusta Todo lo que hiciste está acorde a tu gusto musical, Gastón O sea que coincide y eso está muy bien Normalmente me voy más por el lado de las propuestas como la de Juan Manuel Pero creo que la batalla en sí estuvo como pareja No, no, que alguien la ganó Claro Bueno, Mau, Ricky Muchachos, los felicito Si bien es cierto que capaz Y sí es cierto que hubo momentos difíciles durante la presentación Creo que se lo tomaron muy en serio ambos Y que ambos de verdad le metieron todo el corazón a la cuestión Y muchas veces los nervios o pensar de más ciertas cosas O ensayar de más ciertas cosas A veces hace que pasen ciertas cosas Lo que dice Montaner, por ejemplo, creo Especialmente a lo de Gastón De lo del Paral Muchas veces pasa que cuando uno está Ensayando el performance en la cabeza O pensando O cuando dice Bueno, es una canción rockera Bueno, irreverencia Déjame agarrar el Paral Entonces todo eso Deja de ser natural Cuando lo pensaste demasiado Eso es Nada, yo espero que Que esta semana Y el crecimiento desde la audición Así que hasta ahora en sus vidas Haya servido de mucho Y que hayan absorbido cosas Que les vaya a servir de aquí en más Así que Estamos listos, Martín Bueno, ¿quién sigue en la voz argentina? Muchachos, son muy buenos los dos Así que no paren No paren, no paren Quien sea que se queda Y quien sea que se va Tienen el mismo trabajo los dos Que es seguir Y no hay tiempo para Para sufrírsela tampoco No es que llegue mañana Y me la voy a tomar dos semanas Para pasar el duelo de esta vaina No Es mañana estás en el estudio Grabando, haciendo tal Aprovechando la ventana Qué importantísimo eso Bueno La persona Que continúe en el equipo Mau y Ricky Es Juan Manuel Bueno, se abre la posibilidad de robar a Gastón Gastón, a los chicos Muchísimas gracias Estoy muy feliz Dale, Gas Muy ansioso estaba por cantar Lleno de energía Y bueno Siento que lo di todo Así que Sí, lo di todo Estoy feliz Estoy feliz Yo también estoy muy feliz Y quiero que sepas que Que respeto demasiado Tu talento Y respeto demasiado Lo bueno que eres Y las ganas que le pones Yo lo que más amo Es ver a una persona Que tiene ganas De cumplir su sueño Y que trabaja duro para hacerlo Más allá de estar sentado Relajado Esperando a que el sueño llegue Yo creo que ese eres tú No el que espera Sino el que va y lo busca Así que No pares Muy bien Arriba Gracias Muchas gracias 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 mis brothers A ti A ti A ti A ti Como era que la gente se sentía Y bueno Estoy viviéndolo hoy Y no lo puedo creer Digamos todavía Así que Éxito Gracias Y mucho aprendizaje Muy buenas experiencias Muchos compañeros Que la verdad Son de admirar Y bueno Siento que me voy muy nutrido Juan Manuel y Gastón Fueron una batalla Muy pareja La verdad Los dos son totalmente distintos Siento que En el caso de Gastón Tiene una voz demasiado brillante Y como muy clara Y en el caso de Juan Nos gusta mucho La textura de su voz Y siento que Podemos lograr cosas lindas con él